¿Tenemos algo? ¿Tenemos música? Cuando tenemos música y cuando hablamos de Carolina, llega la Carolina, señores, pero no se llama Carolina. Le decimos Tuque. Le decimos Tuque. Hola, Tuque. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va? Qué buena música, siempre con buena música. Siempre con buena música y buena onda. Muy bien, eso nos caracteriza. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en Redalco porque aquí están lanzando una nueva campaña para recolectar y recuperar frutas y verduras que son, de alguna forma, no utilizadas y no comercializadas en el mercado modelo. Estamos con el director. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por venir y por visibilizar esto. Ya mando, contanos un poquito de qué trata esta nueva campaña de Redalco. Bueno, Redalco lo que busca es nuevamente hacer un llamado a la solidaridad. Nosotros nos dedicamos a evitar y reducir el desperdicio de frutas y verduras en el mercado modelo en las chacras y lo que hacemos es, lo que está en óptimas condiciones, entregarlo a instituciones beneficiarias, que son Club de Niños, CAIF, Merenderos, y hoy en día estamos apoyando mucho a las ollas populares. Lo que estamos haciendo es un llamado a la colaboración de las personas. Hicimos una campaña para que se hagan socios mensuales y con un pequeño aporte contribuir a decenas de platos para la población que lo necesita. Bien. ¿A cuántas organizaciones ayudan hoy por hoy en día lo que es Redalco? Hoy en día estamos llegando a unas 220 instituciones que aproximadamente alimentan a unas 22.000 personas. Como mencioné antes, dentro de ellos hay Club de Niños, CAIF, Merenderos, Centros Juveniles, Liceos y Escuelas, Hogares, Hoyas Populares y Merenderos, mencioné antes. Toda institución que trabaje con poblaciones de contextos vulnerables son parte de los beneficiarios de Redalco y es a lo que nos abocamos nosotros. A evitar el desperdicio y a construir acceso a esas poblaciones. ¿Qué necesidades aumentaron en cuanto a este año, con plena pandemia, muchas personas se quedaron sin trabajo? ¿Qué aumento tuvieron ustedes de trabajo y necesidades? Bueno, Redalco, al inicio de la pandemia, lanzó esta campaña para invitar a empresas y personas a colaborar y lo que hicimos fue largar la campaña Alimentando la Solidaridad, con la cual logramos recuperar. Entregábamos 20.000 kilos y pasamos a entregar 60.000 kilos mensuales. Triplicamos nuestro impacto mensual y logramos sostener ese apoyo hasta fin de año gracias a las voluntades de muchas personas y empresas. Ahora estamos intentando propiciar estas voluntades nuevamente para que el año que viene, que va a ser un año bastante difícil para muchas personas, seguir apoyando y seguir incrementando nuestro apoyo. Nosotros, Redalco nace en 2016 visibilizando la problemática del desperdicio de alimentos y a su vez sabiendo que hay 250.000 personas que padecen inseguridad alimentaria en Uruguay. Junto al mercado modelo, nuestro asocio estratégico, trabajamos para construir una organización que se dedique a mitigar estos dos grandes problemas, ¿no? El desperdicio de alimentos, en Uruguay se desperdicen 125 millones de kilos anuales, y la inseguridad alimentaria. Entonces, a través de esta herramienta, hemos logrado abordar y cada vez más incidir en estas dos problemáticas. ¿Y cómo se nos puede ayudar? Bueno, invitamos a todas las personas que quieran colaborar, que entren a nuestra página web, que es redalco.org, o a nuestras redes sociales, redalco.org, en Instagram, en Facebook. Allí están todos los mecanismos para que puedan hacer una donación mensual, una donación puntual también si lo desean, y bueno, a las empresas también invitarlos. A través de la página web redalco.org se pueden enterar de todo, desde las formas para ser parte, las formas de colaborar, y bueno, y conocer más acerca de nuestra institución. Difundiendo, compartiendo y donando. ¿Y la visibilidad a este proyecto? Sí, la idea es que todos podemos aportar también desde nuestras posibilidades. Capaz que no podemos aportar con un monto mensual, pero sí podemos colaborar difundiendo, y eso ya es muy importante. Así que bueno, los invitamos a todos a conocer nuestra organización y el trabajo que venimos haciendo. Ya hemos recuperado y distribuido más de 800.000 kilos de alimentos, que equivalen a 2 millones de platos de comida. Y queremos seguir creciendo y queremos seguir apoyando en este momento difícil para muchos uruguayos. Llamando atrás, se ven papas, calabacines, cebolla. ¿Cómo es un poco el procedimiento, los pasos para hacer esta recuperación? Nosotros dividimos la operativa en tres etapas. Recolectamos en el mercado modelo y en las chacras aquellos alimentos que por estética, por tamaño, forma o color, no tienen tanta salida comercial. Lo que hacemos es acá consolidarlo en este galpón, que es nuestro galpón que construimos junto al mercado modelo. Aquí encajonamos, preparamos todos los pedidos para las instituciones y luego salimos a distribuir a las 220 instituciones. Hacemos repartos por territorios cada día y llegamos prácticamente a toda la zona de Montevideo y área metropolitana. ¿Cómo es trabajar en plena pandemia con todos los protocolos sanitarios, el uso del barrijo obligatorio? Sí, exacto. Siempre intentamos llevar a cabo y acatar las normas del protocolo. Por eso también en un momento cuando comenzó la pandemia tuvimos que reducir el voluntariado. El espacio no es tan grande. Entonces empezamos a encontrar mecanismos junto a los productores que nos apoyaron muchísimo y que nos están apoyando actualmente para reducir un poco lo que es la mano de obra. Mucho de eso lo hacíamos junto al voluntariado que ha formado parte de todos estos años. Y bueno, encontramos un mecanismo para junto al productor llegar más rápido y tener menos tiempo de operaciones para llegar a los beneficiarios. Así que un poco eso. Muchas gracias, Yamandú. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia por interesarse. Así que bienvenidos cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la información entonces. Yamandú Plada, quien es cofundador y director de Redalco y quienes quieran colaborar lo pueden hacer a través de su página web. Impecable. Muchas gracias, Tuke. Muy buen dato. Felicitaciones a todo ese grupo de personas que hacen algo por alguien. Por supuesto. Que necesitarían en estos momentos. Muchas gracias, Tuke. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.